Hola niños, en el vídeo de hoy día les quería hacer un pequeño tour de mi casa para que conocieran dónde vivimos con Álvaro y con la Morita así que eso ya lo tengo casi entero grabado pero se me ocurrió que mejor iba a partir mostrándoles un poco cómo se ve por fuera así que déjenme agarrar la cámara Este es nuestro patio, aquí hay un pasto, unos árboles y muchas flores que estamos en plena primavera y esta es la casa, ese es el primer piso y así se ve el segundo piso y antes de entrar les quería mostrar algo especial que tengo en la puerta que dice, a ver si lo pueden ver, dice hogar dulce hogar así que les voy a mostrar mi hogar lo primero que uno encuentra cuando entra a la casa es la mora que está llorando y va a gritar un par de veces mientras yo grabe el vídeo porque no la quiero dejar salir a jugar ahí está, por ejemplo, muy triste, muy triste, pobre gato maltratado ¡Au! ¡No! Bueno, en realidad lo que uno ve cuando entra a la casa es esta parte donde están los abrigos, esta repisa, nuestros cascos de las bicicletas y nuestros zapatos y al otro lado está el living donde pueden ver este que es mi sillón favorito están estos cuadros que son muy muy lindos y también tenemos a este otro lado nuestro tocadiscos con muchos muchos discos y nuestra chimenea a alguien en la casa le encanta entrar a la chimenea y no soy precisamente yo ni tampoco es Álvaro y se ensucia mucho ese alguien así que la tenemos clausurada actualmente y aquí también les puedo presentar a Don Calaverín ¡Hola Don Calaverín! Si sigo avanzando por acá voy a llegar al comedor que no tiene en realidad nada muy interesante tiene una mesa y sillas pero si miramos aquí al otro lado les puedo presentar al hombre el hombre es un cuadro en el cual se ve la cara de un hombre, claro pero si nos acercamos podemos ver que en realidad cada uno de los puntos de los que está hecho el hombre es un símbolo y son símbolos en general de personitas haciendo cosas incluso si miramos la parte blanca también son símbolos ahí hay unos paraguas un perro un corazón que lo encuentro bacán bueno al otro lado les voy a mostrar la cocina lo primero que se ve es esa ventana que me encanta que comunica el comedor con la cocina entonces uno se puede sentir como que está en un restaurante y se pasa los platos con la comida de un lado a otro y el resto es muy estándar de cocina está el horno la tetera que no sé si alguien más en el mundo tiene una tetera pero nosotros tenemos una tetera no tenemos un hervidor está la vajilla que obviamente lo amo y el resto es muy normal ¿qué más? ahora vamos a seguir me voy a devolver hacia la entrada y les voy a mostrar el piso de abajo aquí en el piso de abajo hay una pieza pequeña pero cogedora está la guitarra de Álvaro y tenemos un sillón una alfombra súper rica hartos cojines mantitas al otro lado está la tele está nuestro juego de mesa y nada pues aquí hay otro cuadrito y otro cuadrito más y ahora voy a subir al tercer piso en el tercer piso está nuestra pieza obviamente está la cama este lado de acá es el lado de Álvaro que normalmente está bastante más desordenado pero yo escondí algunas cosas para grabar el video que no pasara una vergüenza y este otro es mi lado ahí hay un lugar donde yo me siento y me arreglo con espejitos y cremitas y cositas ese es mi velador y ahí está la vaca sí todavía tengo la vaca creo que todos ustedes la han conocido y lo otro que les quería mostrar es que acá más abajo a los pies de la cama en mi lado está la mora pero si se fijan no está sentada en cualquier parte de la cama no está sentada arriba de un polerón inmundo que es donde a ella le gusta dormir y es que está lleno de pelitos blancos se me había olvidado mostrarles antes la parte más interesante de la casa y ahora voy a tratar de subir grabando sin caerme y lo que hay subiendo esta escalera secreta es un ático y es bastante grande como pueden ver y acá básicamente guardamos todas las cosas que no nos caben abajo y está relativamente ordenado tenemos ropa tenemos zapatos tenemos maletas etcétera pero igual es como de película yo encuentro igual me gusta eso ese es el ático lo último que les quería mostrar eran las ventanas que aunque hoy día está un poco nublado igual se nota que tenemos una vista súper linda en la pieza la calle todo bien verde y al otro lado hay un espejo y estoy yo y eso ese era el tour de mi casa espero que les haya gustado y que no se hayan aburrido mucho igual apareció en la morita varias veces así que no se pueden quejar y eso nos vemos la próxima semana y es súper raro estarle hablando en espejo ahora voy a continuar ahí está la mora haciendo cuestiones súper loca está un poco chan está un poco de lesor uuuh se agarró la cola ya filo voy a continuar los voy a llevar al piso de abajo y 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